El cine y gastronomía es un espacio de mucho placer. Es la función de las cosas que nos gustan mucho, como el cine y la comida. Es una manera de aproximarse al cine de una manera académica y a la vez lúdica. De una manera amena, espontánea, natural, no es muy acartonada, no es muy rígida, sino que... Es realmente la fusión de estos dos placeres, el placer de ver, de escuchar a un experto sobre cine o a varios. Hemos tenido estos dos últimos meses dos homenajes muy importantes a la actriz Ingrid Bergman y a Maurice Pialat. Un director que utiliza la mesa y el momento de la cena o del almuerzo para provocar la crisis entre los personajes. No es la comida que cuenta, sino el momento de la comida. Es decir, no son los platos, sino el hecho que alrededor de las mesas donde se reúnen los personajes, algo pasa. Porque hay como un encuentro más cercano, más ameno, como más informal por lo de la experiencia en torno a la mesa. La boulavés, que es una sopa de estilo francesa, típica mediterránea. Es una sopa que tiene diferentes ingredientes. Aquí, por ejemplo, tenemos puerro, pimentón, mantequilla, tallo de hinojo, que le da un sabor muy anisudo. Esta sopa, como dijimos, mediterránea, tiene presencia de tomate y pescado, por supuesto. Entonces tiene pescado, tiene tres tipos de pescado. El espacio me parece muy agradable. La Casa del Sol es un lugar muy acogedor, muy bonito. Rodeado totalmente de naturaleza. Un espacio muy exquisito. Pues cada rincón es como una pequeña obra de arte. El chef y todo el equipo que tienen son muy creativos, son muy cálidos. Y pues es un espacio de encuentro maravilloso. Tenemos una perspectiva más amplia sobre la vida del director, las películas del director, todo lo que él imprime, incluso de su personalidad, en las películas. Pues hemos pasado supremamente bueno, hemos aprendido mucho. Ha sido un placer verdaderamente ese recorrido por la biofilmografía, por su obra, y pues por lo que esos gustos gastronómicos. Ha sido un placer además estar con los amigos que les guste y disfrutan de estos momentos y de este espacio. Eso es sobre todo cine y gastronomía. Es un placer absoluto. Gracias. 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 Gracias.